Mis queridos y mis queridas, bienvenidos por estos lados. Me encanta que le hayan dado click a este vídeo tan especial y que tiene un título muy llamativo. Esa fue la razón por la cual dije, ay, qué chévere, veámoslo juntos. Oigan, el día de hoy ando con estos aretitos que me los compré en México y no había tenido la oportunidad de mostrárselos. Son unas tacitas de café, lo más de bonitas, y en la parte de arriba tiene pepitas de los colores de la bandera de México. Así que estos aretes no se los había mostrado en el otro vídeo que les mostré de las cosas que traje de México porque me los encontré después por ahí cuando estaba desempacando y yo, ay, tan bonitos, no me acordaba de estos. Así que aprovecho en esta ocasión para colocármelos y mostrárselos. Oigan, pues nada, hagámosle y como siempre ustedes saben que en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo al vídeo original, al igual que lo dejen por acá con ese like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita, siéntense y relájense mientras disfrutamos de este videíto y tómense en alguito como yo que estoy tomando mi antecito. Así que a lo que vinimos vamos, nos fuimos. 12 lugares que prueban que México es más hermoso que Europa. Número 12. Playa Escondida, Nayarit. Este mágico destino se encuentra oculto como un tesoro en un pequeño y escabroso archipiélago a poca distancia de las llamadas Islas Marietas de Nayarit. Y la única manera de entrar en ella es nadando por aproximadamente 10 minutos a través de un túnel. Su extraña forma es motivo de que todos los días decenas de turistas lleguen a contemplar su belleza creada a raíz de miles de años de erosión marina. Debido a que es hogar de más de 92 especies de aves y animales marinos, la UNESCO la ha nombrado reserva de la biosfera. Número 11. San Miguel de Allende, Guanajuato. Gracias a su hermosa arquitectura colonial y a su atribución histórica, esta ciudad fue nombrada la capital mundial del patrimonio cultural. Además, su delicioso clima la convierte en el sitio perfecto para visitar en cualquier estación del año. Número 10. Selva Elocote, Chiapas. Esta área fue declarada una reserva natural por la UNESCO hace unos años, ya que cuenta con los macizos forestales más importantes de Mesoamérica. Sus árboles llegan a medir hasta 20 metros de altura y posee una diversidad increíble de especies. Número 9. Playa Coronados, Baja California Sur. Un hermoso lugar para los aventureros y amantes de la naturaleza. Se encuentra en la Bahía de Los Ángeles, en Baja California Sur, y en ella se ofrecen excursiones que salen de Loreto con una duración de 5 horas, donde podrás observar una amplia variedad de aves y especies marinas. Número 8. Paseo Santa Lucía, Monterrey. Este río artificial fue inaugurado en el 2007, y por increíble que parezca, es el más largo de Latinoamérica, con una extensión de 2.5 kilómetros, además de formar parte de las 13 maravillas de México creadas por el hombre. Número 7. La Laguna Bacalar, Quintana Roo. La palabra bacalar proviene de la expresión maya, lugar donde nace el cielo, así que ya puedes imaginar la hermosura de su paisaje. Este paraíso se encuentra a media hora de la capital del estado, así que si eres un aficionado a la naturaleza y aventura, sus playas con aguas cristalinas te enamorarán de inmediato. Número 6. Hierve el agua, Oaxaca. Se trata de dos impresionantes cascadas petrificadas formadas desde hace miles de años. Aquí puedes disfrutar de piscinas naturales en lo alto de la montaña, lugar de donde emana un manantial. Pero la belleza natural no es el único atractivo de este lugar, pues hierve el agua. También es un sitio arqueológico cuya historia ha permitido estudiar diversos aspectos de la cultura de los antiguos habitantes de la región. Número 5. Río subterráneo de Xcaret. Sencillamente otra maravilla de la naturaleza, en donde podrás nadar entre la gran variedad de cuevas que existen bajo la superficie de la península de Yucatán, admirando las formaciones rocosas y fósiles marinos. Número 4. Cañón de Peguis, Chihuahua. A pesar de no ser tan conocido debido a su ubicación fuera de la Sierra Tarahumara, este imponente cañón se encuentra poco antes de llegar a la ciudad fronteriza de Ojinaga, Chihuahua. Las paredes laterales de piedra pueden alcanzar los 200 metros de altura con base en el río Conchos, haciéndolo el lugar ideal para aquellos aficionados de las emociones fuertes. Número 3. Nevado de Toluca, Estado de México. Considerado uno de los escenarios más bellos de México, este volcán inactivo, también llamado Sinantecatl, se encuentra ubicado a sólo 20 kilómetros de Toluca, con una altura cerca de los 5.000 metros. Las temperaturas se encuentran entre los menos 2 y 12 grados centígrados, dependiendo la estación del año, por lo que es indispensable llevar ropa y calzado especial para el frío extremo. Número 2. Las coloradas de Yucatán. Este pequeño puerto pesquero se encuentra al norte de la península yucateca y es un punto importante de biodiversidad, de flora y fauna. Debido al alto número de microorganismos y sal que se encuentran en el agua, esta tiene un hermoso color rosado que la hace ver como un lugar mágico y fuera de este planeta. Si quieres sentir que nada sobre aguas encantadas, puedes llegar manejando al tomar la carretera de Cancún-Valladolid en dirección hacia Río Lagartos. Número 1. Cenote Icquil. Si te encuentras a pocos kilómetros de la zona arqueológica de Chichén Itzá, es obligatorio que visites este increíble lugar, donde podrás encontrar abundantes plantas y árboles, además de diversas aves y animales exóticos como guacamayas, loros y monos. Aunque el principal atractivo de este lugar es el majestuoso cenote Icquil, en donde podrás sumergirte bajo sus aguas frescas y cristalinas todos los días de la semana, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué esperas? Soy Víctor González. Buntu. Excelente canal y definitivamente se acopla perfecto al video al título. Lugares incomparables y hermosos, superando inclusive las vistas de… envidiándole también y comparando cualquier vista que se pueda encontrar en Europa. Cuando estaban hablando de puerto escondido, yo no sabía que uno tenía que nadar 10 minutos para poder llegar a ese punto. O sea, sí o sí tienen que saber nadar. En mi opinión, bueno, en mi caso más bien, yo sé nadar, sí, sé lo normal, lo básico, no soy la súper profesional, pero sí me defiendo. Lo que pasa es que siento que una cosa es nadar en una piscina y otra nadar en aguas naturales o en el mar, por ejemplo, que tiene tanta fuerza. Pero estos lugares son de ensueño, o sea, son como que uno dice, la tierra es tan hermosa y nos brinda tantos lugares espectaculares para que podamos disfrutar. Lo tenemos todo realmente para vivir la vida al máximo y para poder disfrutar de todos estos hermosos lugares. Y qué mejor que se encuentran en México, lindo México querido. Ahí nombraban otros que ya conocía y otros que no conocía. San Miguel de las de las casas en Guanajuato. Se ve muy colorido, se ve muy bonito. De todas formas, Guanajuato ya está en mi lista de lugares que quiero visitar, o por lo menos de lugares de los que ya tengo algo de información. Yo estoy segura de que vienen muchísimos más, pero entiendan que uno como que se va haciendo ideas poco a poco. También hablaban de Nayarit, y es que los videos que he visto de Nayarit son impresionantes, son como de ensueño. Así que todo lo que tenga que ver con agua, naturaleza y playa, a mí me encanta. Así que mis queridos, cuéntenme si ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguno de estos lugares que mencionaron acá, o cuéntenme cuál es ese lugar de los que nombraron, al cual a ustedes personalmente les gustaría ir. Entonces, no sé, uno cada vez como que se queda más ilusionada y enamorada de los hermosos paisajes de las tierras mexicanas. Así que definitivamente México es una tierra afortunada al poder sostener todos estos paisajes y todas estas vistas naturales. Así que mi gente, pues nada, espero que me puedan apoyar, al igual que al vídeo original. Ya saben cómo, por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chaito, chaito!